¡Todos sus cortes! Te junta a tus amigos y familia de los mejores lugares de esparcimiento. Goza de una agradable tarde deportiva o celebra tus eventos sociales. ¡Solo aquí, en La Encantada! Avenida Circunvalación, sin número, área recreacional Pilcomayo, teléfono para reservaciones, 261233. ¡La Encantada te espera! Cuadernos Stanford de color entero, con hoja blanca y resistente. Capa gruesa, póster didáctico, divertidos stickers, únicos, con realidad aumentada. 15 colores diferentes, colores básicos, colores complementarios y únicos, con colores fosforescentes. Stanford, el mejor de su clase. Algoritmo, innovando en la computación. Sé un experto en computación, al menor tiempo y al menor costo. Ofimática, diseño gráfico, computación para docentes, diseño de páginas web, redes sociales para negocios. Te brindamos enseñanza personalizada y horarios totalmente flexibles. Cuadernos Stanford de color entero, con hoja blanca y resistente. Tapa gruesa. Póster didáctico. Divertidos stickers. Únicos, con realidad aumentada. 15 colores diferentes, colores básicos, colores complementarios y únicos, con colores fosforescentes. Stanford, el mejor de su clase. Porque cuidamos tu salud y la de tu familia. Porque te queremos sano y en buen estado de salud. Este 20 de febrero, desde las 10 de la mañana. Y con esta nota nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Tú también puedes ser un reportero de Cadena Noticias. Denuncia, pide ayuda, comunícate con nosotros. 23 27 68 o al RPM, número 975 0026 90. Cadena Noticias, te escucha. ¡Golta! 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 Con Entel, Javi puede estar en Facebook y WhatsApp sin tener salud.